Hola, hoy como todos los miércoles los barranqueños opinan, me encuentro en el barrio Recreo exactamente en la polideportiva del Blancadurán de Padilla para conocer que opina la comunidad sobre el programa de los gimnasios biosaludables, con lo cual la alcaldía de Barranca Bermeja en el 2018 ha realizado una inversión de 1500 millones de pesos para la instalación de estos equipos en 8 barrios de la ciudad y en el corregimiento del centro. El deporte es salud y hay suficientes equipos para hacer una serie de actividades que permiten darnos vida. La idea es que vengan todos aquí a fortalecernos más y vivir una vida deportiva. Nos motiva a tener una disciplina física. Para nosotros ha sido muy fortalecedor, muy apropiado para poder hacer nuestras rutinas diarias, no faltamos, está muy bien su presentación, su aseo, su seguridad me parece bien, entonces es un sitio supremamente apropiado para la recreación familiar. En Barranca Bermeja es posible crear espacios de recreación y de sano esparcimiento para los barranqueños. Estas fueron las opiniones de los barranqueños, no olviden seguir nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en una próxima para hablar temas de interés ciudadano.